De acuerdo al artículo 28 de la ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. Estamos a de vuelta, doctora, casi, si no, no la podemos parar, es imposible, es imposible, estamos como en la escuela. Bueno, vamos a hablar de las cirugías cardíacas que siempre hacemos mención y hacemos referencia a que la noticia es que en el hospital Garrahan se realizó una intervención quirúrgica de última generación donde se le salvó la vida a un chiquito o una chiquita por tal circunstancia. Bien, vamos al contexto, en Argentina nacen por años 6.000 chicos con cardiopatías congénitas, de los cuales 70%... ¿Tanto? Sí, sí, sí. Es el 5,8 por mil de los nacidos vivos. Sí, está bien, pero claro, cuando vas a hacer referencia a 6.000 me parece un montón. Sí, más o menos, sí, y de los cuales el 70% va a requerir cirugía antes del primer año de vida. De acuerdo, por lo tanto, el tener un centro que haga cirugías cardíacas de las que son las cardiopatías congénitas es muy importante en el país. Entonces, el hospital Garrahan opera más o menos entre 700 y 800 casos por año de lo que son cirugías cardíacas. Y la verdad que con algunas de las patologías más frecuentes, que no hace falta mencionar, pero hay ciertas patologías más frecuentes de lo que son las cirugías cardíacas de los chicos. Pero es muy interesante porque tiene cierta estrategia de lo que es alta complejidad, tiene muy buenos resultados, tiene derivaciones de todo el país, y tiene dos o tres cosas claves que me parece fundamental poder mencionar. Primero, tiene un centro de homoinjertos. ¿Qué significa esto? Es uno de los centros de homoinjertos más importantes del mundo. Es poder tomar de donantes cadávericos las válvulas y arterias para poder criopreservar a menos de 140 grados bajo cero. ¿Para cuando se necesiten? Para cuando se necesitan para hacer un reemplazo valvular para estas cardiopatías congénitas, por ejemplo. Tiene un sistema de reemplazo cardíaco. ¿Qué significa esto? Una bomba que permite reemplazar un corazón hasta que el chico se ponga en condiciones de ser operado. Y estábamos con la imagen de la nenita esta que se hizo prácticamente conocida. ¿Se acuerdan? Exactamente conocida, que circulaba por el hospital con ese aparato que le permitía a ella prolongar su vida hasta tanto llegar al trasplante. Exactamente, porque muchas veces los chicos no están en condiciones biológicas de ser operado, y hace falta mejorarle su corazón, aunque sea artificialmente, para ponerlo en condiciones de ser operado. Eso no hay en todos los lugares del mundo, y no hay en todos los hospitales. Tener un hospital como el Garrahan, que pueda contar con esa tecnología, es fundamental. Y también tener en cuenta que es un hospital donde se hace trasplante en chicos, con lo cual no es menor ese dato, porque no hay muchos hospitales que tengan la tecnología y la facilidad de poder hacerlo. Esto implica que hace falta un equipo multidisciplinario, que hace falta muchos profesionales involucrados en esto. Por lo tanto, hoy por hoy, poder tener un centro en Argentina, que tenga un centro, sea centro de derivación, que tenga la capacidad de operar cirugías cardíacas. De hecho, voy a tomar un número, 440 de las cirugías son cirugías cardíacas complejas, que a veces no se pueden hacer en otro lado. Claro, y a eso quería hacer referencia. ¿No es riesgoso que todo recaiga en un hospital solamente? ¿A qué te referís con eso? No, en el sentido de que pienso yo, esto que vos estás mencionando, imagino que está del otro lado una familia que tiene un chiquito con una cardiopatía congénita y que ya el pediatra o el médico le dijo que había que operarse y te está escuchando y dice, bueno, no hay otra opción, tenemos que ir al Garrahan. En realidad hay muchos... No, me refiero a que a nivel poblacional es como mucha presión sobre una sola institución. Bueno, la realidad es que hay varias instituciones, digamos, privadas y no privadas que hacen esto. No, me refiero al ámbito público. Por eso, hay algo que se llama el Plan Nacer en Argentina. Y el Plan Nacer es un plan que incorporó a la cardiopatía congénita en el año 2008, si no me equivoco, la doctora nos va a mencionar esto, que puso recursos para que el Hospital Garrahan pueda incorporar la tecnología necesaria y los recursos necesarios para hacer cirugía cardíaca. Obviamente no alcanza. Claro. No alcanza, porque capaz que hay 3.000 chicos o 3.500 que necesiten cirugía cardíaca al año, de los cuales se pueden operar 2.000, 2.500. Por lo tanto, hay un déficit. Sin embargo, se está de a poquito mejorando esto para poder evitar que haya chicos que se queden sin cirugía. Porque esos chicos son chicos que podrían salvarte si se operan. Entonces, es muy importante. Igualmente, no solamente se opera en el Garrahan, la cirugía cardíaca. Por eso. Solamente recae en un solo hospital. Obvio, obvio. No, no, no. Pero me refiero que cuando estás en una situación de tanta preocupación y tanta gravedad, la cabeza, ¿viste? Sí, va al Garrahan. Siempre a lo más seguro, a la sensación que uno tenga, que te digan, bueno, ahí realmente ya se hace hace años, ya se operaron, no sé, cantidad de niños, y vos decís, bueno, voy ahí. Sí, la cifra de Guido, si hacemos las cuentas, da aproximadamente dos o tres cirugías por día. Sí, sí. Bueno, en un ratito estaremos conversando con la doctora Josefa Rodríguez, que es directora del Hospital Garrahan, y con el doctor Fernando Matera, que es presidente de la Fundación Garrahan. Anteriormente los había nombrado al revés, pero es habitual en mí. Es una situación muy, pero muy común. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. ¿Sabías que la decisión del paciente o de su representante legal en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados puede ser revocada? El profesional actuante debe acatar tal decisión y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica. Gracias. Gracias.